Se llama No Hay Novedad, suena así Con mucho cariño un saludo hasta la ciudad de los vientos de Chicago, Illinois No, no te preocupes por mí, aquí todos siguen igual, como cuando estás tú Sí, es cierto que no hay valor, que en la casa hay dolor, que en tu cuerpo se negó Ya, ya la fuente se secó, que el canario ya murió, pero aquí no hay valor No, no te preocupes por mí, aquí todos siguen igual, como cuando estabas tú No, no te preocupes por mí, aquí todos siguen igual, que en la casa hay dolor, que en la casa hay dolor No, no te preocupes por mí, aquí todos siguen igual, como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandales están en su lugar, y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo, ahora, cada vez que me veo, me reflejo en las arrugas que empiezan a amenazar el rostro El rostro que tantas veces acariciaste Quisiera, que me hicieras mucha falta, de gritarte que regreses, pero aquí no hay novedades No, no te preocupes por mí, aquí todos siguen igual, como cuando estabas tú Ahí quedó otro penita más para todos ustedes, hombres, esa bonita tarde, pues esperando